Desde el pasado jueves, compas, 4 de enero, pobladores de Chicomonsuelo reportaron enfrentamientos entre dos grupos delictivos. Se tiene identificado que células del cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa estuvieron enfrentándose en la zona de la Sierra Madre de Chiapas y se ha agravado la crisis de violencia que se mantiene desde el año 2021. Mediante un comunicado los habitantes informaron que aquel día por la mañana se suscitó un enfrentamiento en el ejido de Nueva Morelia entre este grupo criminal proveniente de Jalisco y el otro desde Sinaloa. Según el testimonio, el choque armado se extendió durante siete horas durante las cuales la población se resguardó pese a que a las balas atravesaban las láminas que recomponen sus hogares. Cientos de familias atemorizadas por tanta violencia se vieron obligadas a salir. Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos. Esto lo detallan. También reportan la muerte de 20 personas, entre ellas las de dos civiles y la imposibilidad de que sus familias puedan recoger sus cuerpos por temor a ser confundidos como integrantes de grupos criminales. Para los pobladores de Chico Musuelo, Chico Musuelo, perdón, no es Chico Musuelo, es Chico Musuelo. La persistencia de las agresiones armadas deriva en experiencias traumáticas que dañan la salud de los habitantes, en especial de las infancias. Además, denuncian el desplazamiento forzado de los habitantes del ejido de Nueva Morelia, donde se registraron los enfrentamientos. La comunidad de Nueva Morelia, donde habitan más de 700 personas, tuvo que salir el 5 de enero porque no hay seguridad para permanecer en sus casas, puesto que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándole seguridad sostiene. A través de Avispa Media, durante el pasado fin de semana, reportes de ciudadanos alertaron sobre la continuación de estos enfrentamientos, así como bloqueos y retenes dirigidos por personas fuertemente armadas. En consecuencia, se registraron o se siguen registrando cortes de energía eléctrica, escasez de alimentos, cierres de negocios y desplazamientos forzados tanto en la Sierra Madre como en la región fronteriza con Guatemala. Hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos. Pues en esa zona, compas, y esto hay que recalcarlo, hay intereses grandes como la minería y el control de la frontera. Esto lo contextualizan los pobladores. A su vez señalan que desde el pasado 26 de diciembre del año pasado, los pobladores de Limonar fueron desalojados por grupos armados presuntos integrantes de las cuatro letras. La gente huyó pidiendo alojamiento en comunidades vecinas y otros hacia los cerros. Otras denuncias anónimas señalan que el epicentro del enfrentamiento armado más intenso se sitúa en el ejido Sonora Escobilla. Otras poblaciones como Reforma, Monte Ordoñez, Bañadero, así como el municipio de Amatenango de la Frontera y municipios vecinos son testigos de estos choques entre estos desarmados grupos armados que se disputan el control de la región. En Bellavista solo queda el 30% de su población. El resto ya abandonaron porque además de la presencia de gente armada se agotaron los víveres y alimentos. No hay tiendas, del ejido Independencia reportan ocho personas desaparecidas de la cabecera municipal, otras tres, todas ellas en forma reciente. En medio de la crisis de violencia, los pobladores señalan que la presencia de autoridades es prácticamente nula, lo que genera preocupación entre los habitantes de la región. Municipios como Frontera, Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Chicomucelo y Amatenango de la Frontera, así como Motocintla, se respira miedo y terror entre la población, por lo que se comparten mensajes para evitar transitar por las rutas que conectan dichas localidades por la peligrosidad que representan. Ante esta situación, el pueblo de Chicomucelo reitera que el Estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo. Vemos como sociedad civil que tanto el Ejército, la Guardia Nacional y la estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido. En las denuncias señalan que las fuerzas de seguridad militares han permitido que el cartel Jalisco mantenga control en la cabecera municipal donde impunemente colocan retenes y bloquean las vías con camiones de volteo. En esos puntos señalan los integrantes de este grupo del crimen organizado. Realizan revisiones a los pobladores, además cuentan con casetas y cámaras de vigilancia. Aquí está la prueba de cómo hemos dicho desde hace mucho que existe esta relación entre grupos criminales y el Estado. El Estado los crea, el Estado capitalista, el neoliberal, como se llame, es el que provoca toda esta situación. Y lo vamos a seguir reiterando. Hicieron un llamado, voy a tener que leer lo último, un llamado a la solidaridad internacional así como los organismos de derechos humanos y medios de comunicación para dar cuenta de la gravedad de la situación en la región. Pero pues como hay pendejos que nada más le echa bolita a uno, pero a los demás no, por eso pues sigue la impunidad. Aquí son responsables los tres niveles de desgobierno por permitir que estos criminales sigan avanzando. Ahí les dejo, vamos a estar al pendiente.